Decíamos que los bosquecinos vienen, no dejan su territorio y al venir a la ciudad no encuentran condiciones adecuadas para vivir. Entonces van a las zonas urbanos marginales y ahí sí se encuentran con que ya no tienen su río, por lo menos en sus comunidades tienen el río de donde extraen el pescado, ya no abundantemente como había antes, porque también con la contaminación y el calentamiento global y la tanta tala ilegal de madera, los recursos cada vez son menos. Adicionalmente a este ingreso en la economía de mercado de las comunidades que antes se basaban en relaciones de reciprocidad, te invitaba y de igual manera era recíproco, pero entran a la economía de mercado y ellos no están preparados para entrar a este mercado. Hubo ciclos donde se dedicaban a extraer recursos y extraer carne de monte, por decir, solamente para vender, ni siquiera guardaban lo suficiente para comer. Y ya sabemos que el valor para los bosquecinos no es el mismo, el dinero no tiene el mismo valor que para el citadino. El bosquecino puede gastar su dinero un solo día, no tiene la cultura del ahorro como el citadino. Entonces el dinero solamente tiene un valor referencial en la medida en que le sirve para satisfacer sus necesidades más inmediatas. Entonces vienen a la ciudad, se encuentran con esta economía de mercado, como decíamos, y prácticamente se arruinan su vida. Viven en dependencia, no tienen un trabajo digno, quedan de alguna manera excluidos. Y eso se está viendo ahora, ¿no? Con la misma madera que cada vez se intenta hacer manejo, pero como que pone condiciones más difíciles también para la extracción de madera. Y vienen jóvenes a la ciudad y no encuentran oportunidades tampoco, muy pocas oportunidades. Perú no es un país de oportunidades, la Amazonía es peor. Entonces, ¿qué tienes? Tienes personas desarraigadas, porque también vienen y dejan sus costumbres y entran a la ciudad y como que también hay una confusión, ¿no? Traen costumbres, ¿no? Ancestrales, comunales, pero se encuentran luego en la ciudad y como no están muy afirmados y entran a un mundo consumista, se absorben y al final se pierden y pierden a veces hasta su identidad y genera una confusión, he visto en zonas urbanas marginales, como que hay una confusión, no se reconocen quién soy y tratan de parecer a esos citadinos. Y son otros problemas ya al venir a, al ingresar a esta economía de mercado. Y es casi un tópico en la ciudad, ¿no? En la región, ¿no? Pero si bien por un lado la mujer sufre mucho en estas circunstancias en el sentido de que suele ser objeto de trata de personas hacia otras partes de la ciudad, del país, perdón, también es cierto, hasta donde he podido ver que muchas veces la mujer es la que lleva adelante las cosas en las familias que tienen esta procedencia rural en la ciudad, ¿no? Claro. También esto es porque como no hay una política de ordenamiento territorial, decíamos que van y se quedan posicionados en asentamientos, en zonas urbanas marginales que no tienen oportunidades y son presas fáciles las mujeres, en especial, ¿no? De, de, del tema de la trata que vemos, ¿no? Les ofrecen mejorar sus condiciones de vida y son sometidas al engaño. Tampoco hay una política para, para ver el tema de trata ni a nivel regional, ¿no? Salvo excepciones de proyectos que hacen algunas ONGs, pero desde el gobierno no he visto una estrategia. Y lo otro del tema de la mujer en la Amazonía también es porque hay muchos mitos sobre la mujer amazónica, ¿no? Incluso impulsada por instituciones, ¿no? Es más rentable vender la imagen de la mujer amazónica exuberante, fresca, incluso la bailarina, ¿no? Que vende trasero. Y no necesariamente es esto. Mujeres apasionadas hay en Perú, en el mundo, en todas partes. Pero ese cliché de la mujer amazónica fácil como que genera también ese turismo o llama la atención para el turismo, aunque no es un turismo sexual. Y también de aventureros desde épocas anteriores, ¿no? Venía gente aventurera que tenían también trabajos esporádicos en la ciudad, dado que venían por actividades muy puntuales y se iban. Entonces la mujer era la que asumía, ¿no? Y la monetización del hogar y asume la crianza de los hijos, a pesar que el esposo muchas veces va. Y ella es la que salga adelante al final en la familia, ¿no? Solo que estoy viendo cambios, ¿no? Antes, por ejemplo, las mujeres se dedicaban a lavar y lavando, educaban a sus hijos. Ahora ni siquiera eso, ¿no? Ya no, se ha caído una economía de todo es comprar y vender. Y en esta lógica de comprar y vender como que no hay referentes. Y los únicos referentes son los que te venden la televisión. Entonces todas las mujeres también, o la mayoría, quiere parecerse a ese ideal de mujer de televisión. Y se olvida que su orgullo es ser mujer amazónica y no necesita del otro, ¿no? No necesita entrar a esa lógica consumista. Y criar como nuestras abuelas, ¿no? Nuestras abuelas criaban a sus hijos lavando, vendiendo, cocinando, haciendo mil actividades que no son valoradas actualmente. Y así nos han sacado adelante nuestras madres, nuestras abuelas. Y ahora no, pareciera que ahora lo que se quiere es lo más fácil, lo más rápido. Justamente el tema de trata es por esta necesidad de obtener réditos lo más pronto, ¿no? Pero es una... O sea, no es solamente lo local, es una estrategia mundial. En todo el mundo se ve que el modelo económico como que conlleva esto, ¿no? A cada quien le da determinados roles de acuerdo hasta su procedencia, diríamos. Bueno, ¿alguna otra cosita que...? ¿Sobre qué? ¿Sobre la IBE? ¿Qué más podría decir? ¿Algo más sobre añadir sobre la Amazonía? ¿Alguna actividad que esté en camino? Lo que estamos desarrollando ahora, ¿no? Con el tema de la presencia de la petrolera en la cuenca de Río Nanay es preocupante. Y nos estamos enfrentando también a una transnacional. No sabemos qué actitud tomará nuestro presidente regional. A través del Comité de Defensa del Agua queremos presionar para que se ponga del lado de su pueblo. Pero dudamos, ¿no? Dudamos porque la estrategia es global, las transnacionales se imperan a nivel de todo el mundo. Pues va a tener que enfrentarse al mismo presidente Humala. Y el presidente Humala va a tener que enfrentarse también a las transnacionales. Y dado que lo que estamos viendo, o lo que ha sucedido y está sucediendo en Conga, ¿no? Nos ofrece garantías. Por eso es que queremos ahora también llamar la atención de todo el país y de todo el mundo. Porque el recurso agua y el agua dulce que tenemos, un patrimonio casi exclusivo de la Amazonía, se ve amenazado. Y la amenaza al agua no es una amenaza local. No va a afectar solamente a Loreto o al Perú. Amenaza a todo el mundo. Entonces, vamos a ver cómo nos organizamos para llamar la atención de la región, del país y del mundo, para defender nuestra Amazonía, nuestros recursos. Y ya pues ver qué más, qué otras alternativas hay. Hay otras alternativas, pero el modelo trata de imponer una sola forma de desarrollar, ¿no? Entonces, estamos viendo, por ejemplo, ahora con la cumbre de los pueblos, que sí hay otras alternativas. Hay otras formas de desarrollar, pero que los gobernantes prefieren también alinearse a un modelo internacional. Y justamente esa es la traición que hacen a su pueblo, ¿no? Lo que nosotros queríamos era gobernantes que busquen cambios en el país y no lo están haciendo. Por eso es que creemos que con el movimiento indígena, si realmente estaría fortalecido, no estarían pasando tantas cosas. No tantos proyectos que atentan contra la vida misma. Creo que una buena estrategia pasa por fortalecer capacidades de jóvenes líderes. Hay jóvenes muy valiosos, que tienen muchas cualidades, pero que desde el mismo gobierno no generan oportunidades para estos jóvenes. Y confiamos en que a través de movimientos se puede hacer algo. La única garantía para defendernos ahora es el tejido social, que también en nuestra región ha estado tan decaído, porque nuestra principal Frente Patriótico, que por muchos años ha levantado las banderas en la región, las banderas de lucha, ha sido copado por cada gestión de turno. Y es lo que tenemos ahora, un Frente Patriótico colapsado, que se está tratando de reactivar. Ojalá este sábado va a haber una asamblea. Esperemos que ese Frente pueda convertirse nuevamente en el bastión de defensa de la Amazonía. Y si no, vamos a estar ahí las otras organizaciones que siempre hemos estado, desde el plano virtual. La desventaja es que las organizaciones como el Colectivo Amazonía, o no sé si será una fortaleza, se puede ser una fortaleza que se mueve más en el plano virtual, en el plano de las redes sociales, el Facebook y los Yahoo Groups, pero nos falta activar en las bases. Y esa característica sí la tenía el Frente Patriótico, ¿no? Pero creo que con las alianzas, ¿no? Las sinergias, la unidad, sí se puede llegar a un buen fin. Bueno, Anita, suerte en todas esas cosas. Gracias, Juan.